Creo que Kratos es de esos, según lo que hemos visto en todo God of War, que ha ido al inframundo una y otra vez fácilmente, pues en los juegos en el que él es el protagonista, ha ido en contadas veces a ese sitio sombrío de la mitología tanto griega como nórdica, ya que en esta última también fue ahí en una ocasión del God of War 4. Ha recorrido partes del inframundo estando vivo y en ocasiones después de que murió por culpa de algún otro personaje como Ares o como Zeus. Lo más impresionante es que logró salir de allí siempre que capó Kratos. En este video te voy a mencionar a pedido de ustedes por los comentarios que he recibido, las veces en las que nuestro guerrero estuvo en el inframundo, las cuales son unas cuantas, y si deseas ver otro video de curiosidades de aquel lugar del inframundo, dímelo y yo con gusto lo haré para ti. Primero hablaré de la aventura inicial por el inframundo que tuvo Kratos, cronológicamente, eso fue en el God of War Chains of Olympus, seguramente recordaremos que durante gran parte del juego, Morfeo se hará ver como el malo, como el villano, de hecho aunque no haya hecho aparición sí que influyó bastante en la historia, pero fue sino hasta cierto tramo que se dejó a un lado al dios del sueño y se incluyó a la otra parte de Chains of Olympus. La misión, el objetivo que Kratos tiene y debe cumplir, es encontrar el carro de Helios y devolverlo, y en esto nos topamos con toda clase de criaturas por el inframundo griego, desde cíclopes a enemigos más comunes. Lo destacable es que al llegar a una zona en concreto veremos a lo lejos que se acercará una embarcación, se trataba de la que tenía ni más ni menos que Caronte, el gran barquero del inframundo, quien se encargaba de llevar las almas de los fallecidos por el río Estigia. Enciel es uno de los jefes del título, y teníamos que vencerlo para continuar con la aventura, y es más adelante que se nos aparece Perséfone, la reina del inframundo. Ella hará que Kratos pierda sus poderes y demás cosas que tenía para poder ingresar en los campos elíceos, donde en una escena conmovedora se reencuentra con su querida hija Calliope. A ella la tenía que dejar tristemente atrás porque tenía que impedir que la diosa y Atlas hagan sus malévolos planes. Al final él mata a Perséfone quien le tira como una maldición, y conversará con Atlas quien le dirá que los dioses no le prometerán el liberarse de su pasado. En fin, esta fue la primera vez que conoció el lugar oscuro, y por si te lo preguntas, en el God of War Ascension Kratos nunca lo visitó. La segunda ocasión que estuvo en el inframundo griego fue en el primer God of War, y en general vendría a ser la inicial vez que nosotros los gamers lo conocimos. Ahí los de Santa Mónica se esmiraron en cómo es que quedó, siendo así todo un ambiente rojo y temible, al atravesar todo ese lugar para así volver al mundo normal. Con ayuda de este personaje, el enterrador, quien es alguien misterioso y agradable, es que lo hacemos. Al ya por fin cumplir el objetivo de tener con nosotros la caja de Pandora, superando todo ese gran número de trampas, venciendo enemigos molestos y demás. Al ya casi salir del templo de Pandora, vemos que Ares estando a lo lejos, tira como una columna de piedra matando a Sia Kratos, al morir caerá al río Stigia, pero pudo evitar eso al agarrarse del capitán del barco que se comió la hidra, que sirvió para no sufrir tal destino. En sí teníamos que seguir atravesando por muchas más trampas por el inframundo, hasta vencer oponentes como los que habíamos enfrentado antes, pero son algo más duros e intimidantes, siendo estos así llenos de fuego. Incluso habían unos obstáculos que serían un poquito complicados, como este de subir por ahí, que era un dolor de cabeza, porque si fallábamos teníamos que volver a subir. La clave era evitar esas cuchillas. Este segundo viaje es algo corto pero interesante. La tercera vez que nosotros experimentamos estar en el inframundo, cronológicamente hablando, es en el otro videojuego salido para la PSP, el God of War Ghost of Esparta. Nosotros teníamos que dirigirnos a los dominios de la muerte, sitio gobernado por el dios Tanatos para encontrar al hermano del fantasma Esparta, Daimus, ya que en un pasado había sido dejado en ese horrible lugar por una profecía que los dioses tenían siempre presente, tratando de evitar lo peor para ellos. Como en pasadas ocasiones, no le era tan difícil atravesar por todo lo que había por ahí, ya que conocía partes del inframundo griego Kratos, y por eso es que por fin se topa con su hermano después de mucho tiempo, él estaría todavía con vida. Si lo liberábamos, ahora hablarán ambos, pero Daimus tenía mucha rabia por ser abandonado, por lo que entra en una lucha con Kratos, donde lo dejaría muy mal herido, aún así estando tremendamente golpeado por quien ansiaba tanto encontrar. Otra vez lo busca y al unir fuerzas más adelante reconciliándose, van ahora a Portanatos. Lamentablemente, el dios de la muerte en una de esas mata a Daimus fácilmente, lo que provocó una ira temible del Espartano, con la que acabó de una vez por todas con él. Su tercera vez en el inframundo fue algo más trágica, ya que perdió un ser de su familia. Podríamos considerar una visita del más allá por parte de Kratos en God of War 2, luego de que el rey de dioses lo matará con la espada del Olimpo, ya que no es que se vea mucho del sitio, muy poco, eso al inicio del juego, ya después es que si recorremos partes de por ahí. Como te dije, luego de que fuera asesinado el Espartano por su padre con su superarma, los brazos de Hades lo arrastrarán hacia el inframundo, ya que la función que tienen es agarrar a los muertos y llevarlos al otro mundo. Al cabo de los segundos, él recordará varias de sus cosas pasadas, y eventos que le han significado tanto para bien como para mal, como la batalla contra los bárbaros donde casi muere, y le pidió ayuda a Ares, en matar a su propia familia o como su último momento de vida. A los minutos se aparece Gaia, quien al hablar un poco con él, le da la oportunidad de volver a la vida para cambiar su destino. Después a Kratos, se le cura la herida que le dejó la espada del Olimpo en el pecho, dejando una cicatriz. Ahora debía destrozar a todos esos brazos que lo arrastraban hacia el fondo del Hades, y escalar las paredes del inframundo. Ya después al pelear con Icaro y apoderarnos de sus alas útiles, volveríamos al inframundo. Caeríamos en una zona donde estaba Atlas, el ambiente es similar que en God of War 1, así todo rojo. Al avanzar bastante veremos al Titán, el cual nos ofrecerá una magia súper útil, el temblor de Atlas, y nos ayudará para salir de allí. Como curiosidad extra, cuando Kratos muere en el God of War 1, no fue arrastrado al más allá por los brazos de Hades. En el God of War 3, sí que es cuando es más épico ir al inframundo, ya que derrotamos al dios Hades en su propio reino. Además de que encontraremos a criaturas feroces por doquier. Antes de recorrerlo, Gaia, quien en teoría era nuestra aliada, traiciona a Kratos, diciéndole que solo lo había utilizado para sus intenciones en contra del Olimpo, por lo que sin su ayuda lo deja caer al inframundo. Ahora, aquí llegábamos al río Estigia, donde a la vez las diferentes almas que habían lo atacaron en repetidas ocasiones, perdiendo salud, magia, y hasta dejando casi inservibles las espadas de Atenea. Ahora, sin todo eso, Atenea sí que nos brindará una ayudita, ya que la diosa en su forma astral nos regala las espadas del exilio. Son las donas armas con cadena que poseen una función especial. Nos serán útiles para acabar con el resto de dioses y enemigos, pero primero iremos por muchas zonas del inframundo. Aades se nos interpondrá en el camino, y tras matarlo haremos que su reino quede desolado, en el que las almas vagarían de un sitio a otro sin rumbo. Por último digo su más reciente viaje al inframundo, solo que en este caso es el nórdico, el reino de la muerte, Helheim, un lugar un poco triste donde hay mucho frío, y es el lugar de todas las almas de los desafortunados que murieron en combate. Son dos ocasiones en las que el espartano se dirigirá a ese reino. En la inicial tuvo que adentrarse allí, para obtener el corazón de Matugarhelson, el troll que protege el puente de Helheim, eso para poder curar a su hijo Treus de una grave enfermedad. Esto me recuerda a lo del tema de la ambrosia de los cómics de God of War, ya que hizo algo similar curar a su hija Cariope con la ambrosia. Al final Kratos se dirigirá a Midgard con el corazón del troll dejando curado a Treus. La segunda vez en Helheim fue ahí por culpa del dios Baldur. Kratos interrumpe la secuencia del transporte del templo de Tyr. Eso hizo que todos fueran a ese reino nórdico, a Treus, Baldur y Kratos. Estando en ese lugar tienen recuerdos de sus pasados que los van a atormentar. Ejemplo de esto es cuando aparecerá Zeus y se recreará la escena casi final del God of War 3, donde el espartano tirará las espadas del exilio y con puñetazos acaba con su padre. Quién sabe si para la próxima entrega de la saga regrese a Helheim. Le es bastante fácil ir al inframundo. Te agradezco por haber visto este video. Déjame un like para saber si te ha gustado. Suscríbete para ver mucho más contenido como este. Y mira los videos que ves en pantalla, sé que te van a gustar. Nos vemos en la próxima.